Gustavo Bolívar amenaza al anterior gobierno de Iván Duque con nueva fiscal. El ex candidato a la alcaldía de Bogotá y ex senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, aseguró que la llegada de la nueva fiscal general de la nación le quitará el velo de impunidad al gobierno de Iván Duque. Esa aseveración la hizo compartiendo la publicación de un portal en la que se asegura que el ex director de Prosperidad Social, Pierre García, estaría involucrado en un entramado de corrupción. Entonces, Bolívar comentó, Pierre García, otro ex funcionario de Iván Duque, cae por corrupción y no será el último. Con la nueva fiscal se levantará el velo de impunidad sobre ese gobierno. Esa amenaza de Gustavo Bolívar tiene lugar semanas antes de que se defina quién será la sucesora de Francisco Barbosa, que termina su periodo como cabeza del ente acusador el próximo 12 de febrero. Una de las primeras tareas que tendrá la Corte Suprema de Justicia en 2024 será elegir el nombre de la próxima fiscal general de la nación entre la terna que presentó el presidente Gustavo Petro, listado de candidatas que tiene la particularidad de estar conformada únicamente por juristas mujeres. Las aspirantes de ese cargo son las abogadas Luz, Adriana Camargo Garzón, Ángela María Vitrago y Amelia Pérez.